Amigos, Ainhoa Arteta tiene disco, se llama La Otra Orilla. Si os habéis perdido la parte anterior de la publicidad, nos ha cantado el Ave María de Schubert. Y en la pausa de publicidad, estamos todos aquí con los pelos de punta todavía, y dice, bueno, esto es un lírico bajito, pero cuando tienes que cantar para 15.000 personas sin micrófono, es que, primero, no me imagino que lo puedan oír. Primero que hay que buscar los armónicos, que los armónicos son los que hacen que corra la voz. De hecho, cuando cantas en la Arena de Verona son 15.000 personas y no hay megafonía. Y además es un espacio abierto, es verdad que es un espacio abierto hecho para cantar, pero es un espacio muy grande. Entonces lo que hay que buscar siempre es el armónico. Hay voces que impresionan mucho de cerca, pero que no tienen el armónico adecuado para correr. La voz corre cuando tiene armónicos. ¿Cómo te explico lo de los armónicos? Mira, de una manera muy gráfica, tú coges una copa o cogeis cualquiera una copa en casa, y la cogeis desde abajo, le hacéis así, aunque sea de cristal malo, le hacéis así, y siempre suena, hace como un... Y si es muy buena, el... queda mucho más. Pero cuando la coges desde aquí, o sea, vamos a suponer que esto es la copa, ¿no? La coges y la aprietas, haces esto, y el sonido que sale es seco. Es como opaco, como opaco. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la voz tiene... los armónicos salen cuando el instrumento está relajado. Si el instrumento está bajo presión o empujado por el diafragma o tal, entonces tenemos que conseguir el armónico a través de la posición, que tiene que estar aquí, y de que el diafragma esté completamente relajado. Y entonces así se consigue una voz posente, aquí, que puede... Pero una voz que corre hasta... Vamos a imaginar que no llevas micrófono y que aquí tenemos 15.000 personas. ¿Cuál sería el volumen real? Pero quítame el micrófono. ¿Te quito el micrófono? Quítame el micrófono porque lo van a oír. ¿Vas a petar el micrófono? A ver, vamos a cortar. Es que va a ser lo más raro del mundo. No, quítame el micrófono. Ahora no tiene... Sí, ya te lo han quitado. Vale, perfecto. A ver, ¿qué puedo hacer que suene así? No, sin micrófono no te van a oír. No, ¿qué puedo hacer así que...? Es que me habéis pillado de pronto. Esto no estaba para nada preparado. No, nunca. Vete un berrido y diga... A ver... Sí, voy a... No habrá un mi, ¿no? Por ahí. ¿Un mi? Mi... No, pero Pablo, no te lo inventes. Sí, mira, un mi. Ahí tienes. La guitarra. Dame un mi. 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 ¿Hacía falta micrófono? ¡Guau! ¡Qué difícil! ¡No! ¡Qué difícil! Bueno. Claro, es que tienes un control del diafragma absoluto. Total. Sale la voz libre ahí. ¿Qué sabes tanto de la voz? ¿Qué le recomendarías? Hay un montón de gente que enseguida que habla o grita se pone afónica. Primero, ante todo, el jengibre. El jengibre es un antiinflamatorio muy importante. Y hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que es el estómago. Vale. El estómago puede producir el reflujo laríngeo, que se llama. Porque cuando estamos en un periodo de tensión, de nervios, de tal y tal, tú sin querer, tu estómago está produciendo unos ácidos que suben a la garganta y te dejan afónico en un tris. Entonces, típica víspera de algo que tienes muy importante, yo siempre recomiendo que se duerma con un Almax en la boca. O durante el día, el típico día que tienes tal, y que estás muy nervioso, tómate un Almax. Un antiácido ya directamente. Un antiácido, eso es. Esos dos consejos son importantes. Claro, es que no puedo dejar de hacerte consultas. Gracias.